Música Acaba de terminar el partido, Club Deportivo Rota, Club Deportivo Al Jaraque, el resultado 5-3, hasta ahí podría ser normal, lo que no era normal es que en el minuto 12 el Club Deportivo Rota perdía 0-3, pero ha remontado espectacularmente, 5-3 con este último gol en contragolpe, una tremenda cabalgada de Raúl, y aquí tenemos a Juan Riesu, que yo supongo que tendrá las pulsaciones un poquito altas, ¿no? Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que sí que ha sido un partido donde particularmente yo he sufrido mucho en el banquillo, ¿no? Después del 0-3, que vamos, era un espejismo de lo que estaba pasando en el campo, ¿no? Pero la verdad es que habíamos hablado que es un equipo que tiene mucha velocidad arriba, juega un fútbol muy directo, y los tres goles nos han venido unos despistes increíbles. Pero vamos, de todas maneras, sufrir y para ganar merece la pena. Yo he visto como este gol del primer tiempo daba alas al equipo y se veía, se veía claramente en esa reacción, ¿no? Sí, yo en cuanto a lo principal, hemos hecho un cambio muy rápido, hemos metido defensa de 3, porque con el 0-3 ya había que pensar en por lo menos meter un gol en la primera parte, lo hemos conseguido, yo creo que merecíamos ir incluso con un segundo, pero yo cuando he visto a la gente en el vestuario con 1-3 perdiendo, ese gol ha servido para que los chavales entraban en el vestuario pensando que la victoria era posible. Hemos hablado, hemos hecho algunos cambios tácticos, de podiendo y poriendo hacerle daño a ese equipo y la verdad hemos acertado, pero sobre todo me quedo con la confianza que tenían los jugadores en el vestuario, en la entrada del vestuario, que esto se remontaba y lo hemos remontado. Bueno, yo particularmente voy a decir que yo creo que has acertado plenamente en los cambios y en la disposición táctica, una vez que te has visto con el 0-3, el equipo, has ordenado el equipo, has metido los cambios cuando tenías que hacerlo y han dado sus frutos. Sí, hombre, la verdad que hemos hablado del banquillo, tanto Lolo Barba como yo, creo que hemos acertado en los cambios hoy, yo sé que ha cambiado un jugador en el minuto 20 desde Lolo Rosano, pero con el 0-3 no íbamos a tener defensa de 4, entonces hemos decidido meter un jugador más ofensivo y yo creo que tanto en los cambios particulares como en el cambio táctico hemos acertado. Claro, es que bueno, desgraciadamente sacar a un jugador en el minuto 20 evidentemente nunca agrada, pero bueno, es lo que tú dices, hay que arriesgar, arriesgar, que es la palabra, poner esa defensa de 3, echar el equipo muy hacia adelante, con ese Jesús que ha jugado casi de libre ahí en tres cuartos del terreno de juego, pero bueno, ahí está, esos son los resultados, el fútbol es así, algunas veces te toca sufrir, en este caso es ese, ¿no? Que te vayas al banquillo, bueno, Morales tiene que aceptarlo como jugador del club deportivo Rotaque, claro. Sí, hombre, yo con Morales no tengo ningún problema, yo sé que el miércoles, normal que esté un poquito mosqueado o no por el cambio, ¿no? Pero yo sé que el miércoles va a venir, es un jugador de equipo, él lo va a comprender y además yo creo que será contento, seguro, con la victoria del equipo. Bueno, y además yo creo que estás orgulloso de tu equipo, porque una de las cosas fundamentales, yo que también, hombre, algo sé de esto, yo veía claramente, yo ahora me voy a tomar un café con la madre de Jesús porque le he ganado la apuesta, yo le decía que íbamos a remontar el partido y yo lo único que te digo es que la preparación física del Rota con respecto a la de Aljaraque también ha sido esencial porque ya el Aljaraque con ese campo tan pesadísimo no podía con el culo, ¿eh? No, la verdad que nosotros, gracias a Dios, el año pasado ya se demostró, ¿no? El equipo en la segunda vuelta la hace un poco más fuerte, ¿no? Eso está dentro de la planificación, ¿no? Nosotros sabíamos que el campo estaba pesado hoy, ese equipo jugó antes de participar, llevaba una semana sin competir y posiblemente, aparte del resultado que íbamos a sufrir, nosotros ya sabíamos que ese equipo en la segunda partida, sobre todo los 15-20 minutos, si tenía el resultado un poquito a favor, iban a sufrir tanto defendiendo como atacando. Bueno, y lo bonito que ha estado, ¿no? Al final del partido aquí los espectadores aplaudiendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, contento con la afición, yo sé que la primera parte le hemos sufrido y mucho, yo iba para la segunda escuchando muchos comentarios, pero vamos, eso es normal en la afición, ¿no? Que haga comentarios, pero yo tenía muy claro que, como te he dicho antes, cuando entré en el vestuario vi las caras de los jugadores y con lo que hablamos tácticamente donde podíamos hacer un poquito más de daño ahora, en la segunda parte, yo estaba confiado en que se iba a remontar, lo que pasa es que así hasta el último minuto hemos sufrido mucho, pero como te he dicho antes, con la victoria, si se sufre, pues no pasa nada, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Pepe.